Música Música Siento que si no es cuatro caminos No veo nada Abilamos Cuatro caminos Música Música Serán para mi Que no perturbe en mi mente, que así tú serás No hay luz en mi odio que llena vial No hay luz en mi odio que llena vial Alejo Ochoa, que estamos aquí en la casa de Don Carlos Amaya Estamos celebrando, creo que vamos a preguntarle mejor a Don Carlos ¿Qué estamos celebrando aquí, Don Carlos? Bueno, buenas tardes y gracias por la oportunidad que Dios nos da De la vida y de la amistad también Estamos esta tarde aquí reunidos festejando con algunos personajes Que han estado apoyando las actividades de la Juven Sol durante muchos años Así que esta tarde es para festejar, agradecerles a ellos Con humildad, ¿verdad? Vamos a compartir con los señores Brigerio Preparados por la misma directiva Que por razones de compromiso ellos no están ahorita Pero si ustedes ya saben, hemos reformado la Juven Sol Siempre mi persona está como presidente Don Orlando Molina es vicepresidente Luis Alonso Torres es el síndico Orlando Flores de Comedor Montecristo es el tesorero Y la profesora Hilda Torres es la secretaria Así que estamos hoy con nueva administración Pero si siempre conmigo aquí es un íntimo de Ciudad de la Ciudad de la Ciudad ¡Espira! ¡El primero! Fue socado por el tico regimiento Así me orgullo, servile a mi nación Mi misacre, yo vi mi viradera Por un honor a nuestro padre Y tan alejos, ni tierra dorada Que sucumbra y guiso el ancho mar Hay morenas, alegras y risueñas Tiene sus hombres valientes de verdad No me despido, yo digo hasta luego Con la esperanza que tengo con mi amor La potencia de aquí del mundo entero La potencia de aquí del Salvador Y tan alejos, ni tierra dorada Que sucumbra y guiso el ancho mar Hay morenas, alegras y risueñas Tiene sus hombres valientes de verdad La potencia de aquí del mundo entero Y los que tenemos porque amor La potencia de aquí del mundo entero Con la potencia de aquí del mundo entero La potencia de aquí del mundo entero La verdad es que esta es una buena celebración En agradecimiento porque estas personas Que están aquí disfrutando de esta rica cena Fueron los que salieron en el correo, creo yo En el correo de las ferias, en el desfile de los bueyes De los desfiles de las carrozas Anduvieron celebrando en grande Y ahorita pues les están agradeciendo Con esta rica cena Que bien Vamos a ver como lo están pasando Señores ¿Cómo están pasando los señores? ¿Todo bien? Todo bien ¿Alegres? ¿Contentos? Todo bien Queremos a Doña Barra y a Doña Bola Aquí está Don Marito también El famoso Marito Eso Ok Un saludo ahí pues Levanten la mano ahí para los amigos Eso Me llega Me llega Don Carlos Ok Vamos a ver aquí está Don Alejo Ochoa También otro ícono de aquí de San Alejo Y aquí está Don ¿Cómo es que se llama usted caballero? Don Luis Don Luis Don Luis de los bueyes Alonso Reyes Déjame No es de los bueyes Y el compadre ¿Usted cómo se llama compadre? ¿Cómo? Jorge 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 ¿Qué? El ayudante Alberto Reyes Alberto El hijo de Don Luis No, sobrino Sobrino Ok ¿Se siente bien Don Luis aquí como lo están atendiendo? Sí ¿Todo bien? Todo bien ¿Y usted Don Alejo también? Bueno, lo sentimos bien, gracias a Dios Va pues Todo bien Entonces lo puedo dejar un rato también porque yo también tengo que comer Muchas gracias Bueno, buenas noches a todos Aquí está Don Carlos Don Carlos Yo pienso que esto tiene algún costo, ¿no? ¿De dónde vienen estos fondos? Don Carlos Bueno, para hacer este pequeño refrigerio, ¿verdad? Todavía tenemos por ahí por lo que faltan que vengan Pero ya es tarde Esto se sacó siempre de la remanencia que teníamos en la directiva anterior de la Juven Sol Porque ya está otra, ya es otra directiva Y quien ya su cuenta muy aparte La Juven Sol ya dejó la ciudad Y entonces La remanencia se sacaron 25 dólares Es una nueva gestión Ahí le debo las dos a Chimita Todavía que las 10 viadas Ahí las tenemos perdiendo En vida ¿Verdad? Y las 10 también que tenemos que ir a pagar Pero Bueno, aquí le estamos cumpliendo a Chimita, ¿va? En vida En vida, Chimita Así es como le gusta a Chimita Que le celebren en vida El día muerto, ¿para qué? ¿Va, Chimita? No quiere nada No quiere flores Ni tamales Ni tamales No quiere Y la fruta de madera Y ahí está Compadre, ¿cuál es su nombre? Santos Asensio Santos Asensio La reina ¿Alegre, don Santos? La reina de allá ¿Cómo que es la reina? De la piedra gorda, hombre ¿Cómo que es la reina, don Santos? Porque me coronaron ¿Y usted cómo se llama, caballero? La corona era, hombre Yo me llamo usted Ricardo Juárez Castro José Ricardo Juárez Castro ¿De dónde es usted? Cantón Agua Fría Eso Un saludo para los de la Agua Fría, pues Gracias ¿Y usted, caballero? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Elía Fuentes ¿María Fuentes? Elía Fuentes Ah, Elía Fuentes No, como hay nombre de María también, ¿va? Sí, sí, sí Se siente bien, don María ¿Cómo? ¿Elía? Sí, todo bien, ¿verdad? La verdad que acá está bien usted Elía Fuentes Elía Fuentes Elía Fuentes Así se bailaba la corte Que no es suerte De la boca Parece que va a llover 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 Ay, mamá, me estoy mojando ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuu!!! ¡Gracias! ¡Me distra archivo! A ver Ahí, ahí under Ahí Qu aman, voy a draw ¿Te vas a draw, carico? A mis campeón ya me llenen, no quiero llanto de nadie. Ay, ay, ay. Están agonizadas con todo, las almas están agonizando. Cuando envíes que lloran, nos pichamos volviendo. Vemos el mundo en mis pesquitos, y llorando en los baños. Vemos el mundo en mis pesquitos.